Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo tocar el breakdown de mi último cover de Californication. Entonces, empieza con la guitarra estafenada en drop mi, la octava cuerda es un mi y el resto en estándar. Empieza con un slide del 13, no vamos a ningún traste en particular, solamente, ¿sí? Y después hacemos, esto es, 13 en la sexta, 12 en la octava, la octava del aire, y después, esto es, 13 en la octava, 12 en la sexta, 13 en la octava, ¿sí? Entonces, dos veces, y ahí tenemos el tapping, ¿sí? Que es lo mismo en las dos cuerdas, 17 con la derecha, un love al aire, 12 y 16 con la izquierda, ¿sí? Entonces, sí, ahí, hace, uno, cero, ahí hace, cero, una octava, el cinco, y dos veces, entonces. Y ahí viene el lick, este que hace. Sí, es seis en la séptima, tres, el cinco de la sexta, y el seis de la séptima vuelta. Y acá, el final es cinco, seis, cinco, siete, séptima y sexta cuerda, y lo mismo a una octava más arriba. Entonces, todo junto. Bien, eso fue todo por el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos la próxima. Recuerden comentar, suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video.